Fiesta del Día del Niño en el Colegio Privado, Mecenas. Sí, un día muy esperado por los chicos y por nosotros también. El festejo del Día del Niño. No lo hicimos antes porque este mes vino muy movido, teníamos actos, teníamos feria de ciencia, así que dejamos como broche de oro del mes festejar con los chicos. ¿Qué prepararon, señor? Algunas de las docentes y los profesores especiales prepararon una obra de teatro que se llama El Puente de la Felicidad. ¿En qué consiste? Y era una ciudad, un pueblo que fue hechizada por un brujo y que quedó sin colores, sin alegría, sin juegos. Entonces una de las niñas del pueblo salió a buscar la felicidad y se fue encontrando con distintos protagonistas, con un duende que le fue indicando el camino, pero al final de ese recorrido descubrió que la felicidad está en el corazón de cada uno de nosotros. La felicidad buscada hace muchos años y siglos por la humanidad y hoy en una obra de teatro en una representación con los niños. Una representación totalmente adaptada a la comprensión de los niños, pero que los adultos, que también tenemos un niño guardado en nuestro corazón, a veces con la vida diaria nos olvidamos. Y sí, la felicidad no está afuera, no están las cosas materiales, sino que tenemos que buscarla dentro de cada uno de nosotros. La felicidad y el compartir van de la mano y en minutos nada más una merienda compartida. Ya están ansiosos, ya se están preparando con todos sus platos y las cosas ricas que trajeron, así que ahora el siguiente paso es compartir la merienda. ¿Qué viene para septiembre? Para septiembre estamos ya preparando los agasajos para el Día del Maestro, el Día del Profesor. Ya estamos empezando a ensayar para nuestro gran acto de fin de año y para las clases abiertas, que los vamos a invitar para que puedan venir a ver las clases abiertas de las distintas áreas especiales. Gracias. Gracias a ustedes por venir.